Enrique Guzmán confirmó a través de un programa de espectáculos que durante este aislamiento no tiene ingresos que solvente los gastos que vendrán durante estos meses, hecho que ha preocupado a su familia. Al inicio de la entrevista se desconocía si las cuentas bancarias que hace unos meses congeló la Secretaría de Hacienda fueron descongeladas o si el cantante está viviendo al día como muchos mexicanos. Todo, todo debe tener una medición especial porque no hay ingresos en mi caso, no tengo contratos ni convenios con nadie y no tengo ingresos en estos momentos, informó Isaac Pérez.